Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas, el resumen semanal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con mucho de lo que ha ocurrido y también anticipar algunos temas que tienen que ver con este mes de marzo. Bienvenidos también a este tercer mes del año que es muy importante para la universidad porque arrancan a desarrollarse con fuerza todas las actividades académicas propiamente dichas, si bien algunas facultades ya desde febrero, como el caso de medicina, están trabajando y a pleno. El mes es donde dejamos atrás los cursos introductorios y ya empezamos directamente con la actividad de primer año en adelante. Habitualmente son los estudiantes de primero los que arrancan, los que dan el puntapié inicial en cada facultad y después a medida que va transitando este mes de marzo se van sumando los estudiantes de segundo año en adelante. Pero también en marzo hablamos del programa universitario de adultos mayores, de cómo se siguen desarrollando los cursos de la universidad de verano y hay tiempo también para inscribirse en el laboratorio de idiomas en los cursos regulares, los cursos que se van a extender durante todo el año 2018. La primera propuesta hoy del programa tiene que ver con EUDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un libro es una forma de comunicar, es un medio de comunicación, es un vehículo para comunicar. Un libro que cuenta una historia, que trae un informe, que presenta una novela o un libro netamente científico como muchos de los que edita EUDEM. Desde hace algunos años la editorial decidió convocar a los artistas marplatenses y artistas argentinos en general para que presenten sus obras en un banco de imágenes a fin de ilustrar los libros de EUDEM que salen de Mar del Plata para el mundo. De eso conversamos con Luciano Alem y estamos invitando a todos los artistas a que se sumen. EUDEM convoca a los artistas plásticos marplatenses y nacionales para tener un banco de imágenes en el cual nosotros nos nutramos para ilustrar las tapas de nuestros libros, diversificar las temáticas y para hacer una renovación de estos artistas. Estamos convocando artistas plásticos, fotógrafos, muralistas, ilustradores, diseñadores, todo aquel que tenga inquietud de sumarse al proyecto del libro universitario. Nosotros lo que utilizamos son las imágenes que nos proveen estos artistas para ilustrar nuestras tapas y formar parte del libro en su totalidad. De esta manera le damos difusión, difusión y visibilidad tanto al contenido, al conocimiento generado en nuestra universidad, como a la producción cultural de estos artistas. Nuestros libros están distribuidos a través de todo el territorio nacional en las principales ciudades de la Argentina y, por supuesto, en las principales ciudades del mundo. Guadalajara, Frankfurt, Tokio, San Pablo, Ciudad de México, Bogotá, viajan a través de, con nuestros libros, las obras de los artistas. Si quieren informarse en www.mdp.d.ar, que es la página oficial de la universidad. Si no, mandan un mail a eudemdigital.com y ahí les vamos a informar cómo son los requerimientos. Son muy fáciles, técnicos, para que nosotros podamos recibir sus obras y poder utilizarlas dentro de nuestras portadas. Recuerden que eudem, además de convocar a los artistas plásticos para el banco de imágenes a fin de ilustrar la portada de cada uno de los libros de nuestra editorial, mantiene abierta la propuesta de convocar a los docentes investigadores para la publicación de sus libros, sus libros de investigación. La librería de eudem funciona en 3 de febrero de 2538, este año con la idea de extender el horario desde la mañana hasta cerca de las 18 y el espacio cultural El Balcón va a tener una gran cantidad de actividades en este mes de marzo, muchas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. Todo esto y mucho más es eudem, nuestra editorial, que tiene su sede allí en 3 de febrero de 2538 en la Casa del Balcón, este patrimonio arquitectónico de Mar del Plata. Nos vamos ahora a la Biblioteca Central del Complejo Universitario. Allí en Peña y Funes, detrás del comedor universitario, la actividad se desarrolla a pleno durante todo el día. Ya desde las 7 y media, 8 de la mañana, comienzan a llegar a los estudiantes y la actividad continúa hasta pasadas las 19. Hay un espacio común de ingreso que se ha convertido en un espacio de extensión, de actividades culturales. Allí se inauguró la muestra Arte por Santiago, una muestra itinerante. Artistas marplatenses y de todo el país tienen, a partir de la lucha de verdad y justicia por la muerte de Santiago Maldonado, el dispositivo artístico para continuar con ese reclamo y esa lucha. Esta es la primera muestra del año en la Biblioteca Central. Realizamos muestras durante todo el año, exposiciones de artistas de la ciudad y de localidades aledañas. Este año arrancamos con la muestra sobre Santiago Maldonado. Es una convocatoria que se hizo a 100 artistas. Es una convocatoria de todo el país. Es una muestra itinerante que va a seguir recorriendo el país durante todo el año. Esta muestra comenzó por una iniciativa de Rubén Sassano, un artista de Buenos Aires que convocó a todos los artistas que conciban el arte como un medio también de denuncia y de militancia. A cada uno expresarse en relación a lo que estaba sucediendo con Santiago Maldonado, que en ese momento se estaba buscando su paradero. Así que en Buenos Aires se armó una muestra y él convocó a que en todas las ciudades se replique. Y acá Mariel Álvarez tomó la iniciativa y nos llamó a todos y armamos la primera muestra en el Teatro Roxy. Luego esa muestra, la idea es que itinere. Entonces fue una parte al Faro de la Memoria y otra parte al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En este momento la muestra se dividió en dos. Una fue para Buenos Aires y otra acá a la Biblioteca Central de la Universidad. Complementamos con libros y con fotografías que recorren la historia mapuche, la cultura, sus ritos, sus costumbres. También hicimos un recorrido sobre el territorio que hoy ocupa el grupo Benetton y la razón por la cual estaba Santiago Maldonado ahí defendiendo el territorio mapuche, solidarizándose con ellos. Mi obra es un objeto lumínico, está basado en las experiencias que vengo desarrollando con el tema del color y lo que traté fue de mostrar que este hacer luz con el tema Santiago Maldonado no siempre significa encontrar la verdad. Fue una frase usada por el presidente y la verdad que con el trabajo lo que busqué fue que con las distintas luces la verdad aparece y desaparece, no solamente con la oscuridad. A mí lo que me pasó es que yo en ese momento estaba sin palabras, sin imágenes, me costó mucho hacerlo. Es algo muy angustiante, yo creo que tiene que ver con los momentos que se vivían también y que se siguen viviendo porque el caso Santiago para muchos está cerrado porque se encontró el cuerpo, pero en realidad todavía no sabemos qué pasó, cómo es que llegó ese cuerpo ahí, qué le pasó. Imagínense, uno como familia no es un caso cerrado encontrar a la persona que uno buscaba muerta. Yo creo que lo importante acá, de alguna forma, es el encuentro con todos los colegas que estamos en la misma que sentimos que el arte nos ayuda a esto también, a juntarnos, a denunciar una injusticia, a comprender lo que nos pasa. Hay luces que dejan ver y otras que no dejan ver. El doctor en ciencias biológicas, Daniel Antenucci, es el vicerector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Daniel, bienvenido a Blog de Notas. Muchas gracias. Aquí disfrutando de este espacio que es para toda la comunidad universitaria y para la comunidad de Mar del Plata y zona. Y es una, creemos, buena herramienta de información para llevar y contar mucho de lo que hace la universidad. Un breve resumen de cómo han sido estas primeras semanas de trabajo ya al frente de la gestión, junto a Alfredo Laceretti en el rectorado y la tarea en el vicerectorado. Bueno, empezamos muy intensamente, como se difunde en muchas redes sociales, recorriendo la región, recorriendo la zona, recorriendo Alfredo Intendencias del Sudeste Bonaerense. Justamente nosotros nos queremos convertir, ser definitivamente la Universidad del Sudeste Bonaerense y llevar la universidad hacia la sociedad y cumplir con una de las misiones de la universidad que es transformarla, colaborar con estructuras gubernamentales, no solamente asesorando y haciendo transferencias de conocimiento y formación, sino recogiendo experiencia social, traerla a la universidad, transformarla y devolverla, que es un poco bastante la misión de la extensión universitaria, ¿no es cierto? Daniel, hay una palabra, transferencia, que muchas veces genera desconocimiento afuera y adentro de la universidad genera debate, polémica, algunos sectores, en esto de cómo se relaciona la universidad con el medio socioproductivo. ¿Cuál creen desde la gestión que debe ser la línea adecuada para hacer transferencia, universidad, empresas, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que hay un gradiente confuso, generalmente, para el que no está en el tema es bastante confuso, entre extensión, a veces, investigación y transferencia. Todo transcurre en un gradiente que en determinados límites uno no sabe si es una cosa o la otra. La extensión tiene que ver, como dije antes, no solamente es unidireccional, sino es bidireccional. Uno recoge de la sociedad, genera un conocimiento con eso, lo devuelve a la sociedad y trata de hacer una transformación mutua. Los centros de extensión universitaria creo que son el mejor ejemplo de eso. Son el mejor ejemplo, exactamente, con determinados programas, nosotros estamos tratando de extenderlos, inclusive estamos muy bien en esos aspectos respecto al resto de las universidades nacionales. La transferencia es más unidireccional, tiene que ver con volcar a determinado sector, que puede ser industrial, empresarial, determinada tecnología, determinado conocimiento, también social, no solamente humanístico, puede haber transferencia en las ciencias sociales, pero es más bien unidireccional. Se genera básicamente en laboratorios, en la aula o en la oficina, y se, utilizo la misma palabra, pero se vehiculiza a esas estructuras. En relación a eso, nosotros, a lo que es transferencia puramente, nosotros obviamente queremos expandir ese área, pero porque es un deber de la universidad colaborar con el medio socioproductivo, a través de incubadora de empresas, a través de macro y microemprendimiento, a través de también recoger un poco la experiencia de empresarios marplatenses o de la zona que han sido exitosos en ese desarrollo, y ayudar a otros, inclusive, no solamente a nuestros propios graduados, que tienen ideas para el sector productivo, ayudarlos a desarrollarlas e implantarlas, que es lo que hacen otras universidades, sino también a ideas de actores del medio social, que tienen ideas para llevar adelante, y la universidad, a través de la incubadora, puede plasmarlas. Claro, hacia adentro y hacia afuera. Hace poco conversaba con gente de la Universidad Nacional del Nordeste, que tienen allí dispositivos, herramientas como incubadoras, apuntándole al graduado de la universidad, aquel que sale y que tiene por ahí el espíritu emprendedor. Nos quedó muy claro lo de transferencia, lo de extensión, y cómo definimos en ese campo entonces la investigación, como para que cada uno quede bien claro. La investigación ya está perimida a la frontera entre básica y aplicada, la investigación es una sola. ¿Tendríamos que dejar de hablar de esa diferenciación? Sí, tenemos que dejar de hablar de esa dicotomía. Últimamente se está hablando a veces cuando se habla de lo que era aplicada de ciencia para un propósito, o sea, no sé, el ejemplo que me viene, yo soy biólogo, un biólogo puede trabajar en estrés de un ratón, por ejemplo, en las hormonas del estrés, pero si lo puede hacer con un propósito, el mismo sistema mamífero puede trabajar, qué sé yo, en chinchilla que es de la peletería, y contribuye a un sector productivo al mismo tiempo, porque está haciendo ciencia básica, que es estableciendo el rol de las hormonas del estrés, o sea, necesariamente no tienen que estar disociadas, por eso es un continuo. Se ve bien claro ahí lo de ciencia y aplicada. Sí, sí, lo que quiero decir, estudiando hormonas del estrés, uno puede establecer cómo es el sistema, cómo responden las hormonas, cómo responde el sistema fisiológico ante el estrés en un modelo de mamífero, que después otro puede tomar y aplicar en la farmacia, o no, o no, o un mismo investigador puede trabajar, a la vez que trabaja en ese modelo, en el estrés, digo, mamífero, en una especie que tenga interés comercial, pero no necesariamente se tiene que dar así, y hay una continuidad también, no se sabe a dónde están los límites. El problema que generalmente tenemos es establecer límites, que los humanos establecemos cajones estancos para entender, pero las cosas no están en cajones estancos, son un continuo. Pero está bueno tener como base extensión, transferencia e investigación, que por ahí se pueden entrelazar, pero que son aspectos diferentes. Hablemos del viaje a Cuba, gestión universitaria. Bueno, gestión universitaria, internacionalización de la educación, la universidad del siglo XXI está definida como, no hay paradigmas nuevos en cuanto a los ejes principales, los pilares, que son la extensión, la investigación, la transferencia en sí mismo y el área académica, sino el paradigma es la internacionalización de las universidades. La internacionalización porque en un mundo globalizado, donde las fronteras se ven diluidas, el graduado, el profesional, el graduado, el científico, tiene que tener una perspectiva transcultural, puede tener que insertarse en cualquier país, en cualquier sistema, y la única forma de lograr eso es tener movilidad estudiantil, tener movilidad docente, movilidad, refiero a que estudiantes, docentes, tengan estadías en otras universidades del mundo, en otros sistemas como el nuestro, así como otras universidades vengan a hacer estancias a nuestra universidad, y no solamente eso, sino también del personal universitario. Obviamente, tiene que tener vaso comunicante, tiene que ser un continuo, de vuelta hablando de continuos, y se tienen que allanar las fronteras culturales, las fronteras idiomáticas, entonces, hablamos no solamente de movilidad, sino también internacionalización de la currícula. Cuando se da clase, incluir temáticas globales, incluir otros idiomas en el dictado de clase, no solamente que el docente mismo maneje otro idioma, que puede no ser, sino convenir con un docente de otra universidad que se dé, por ejemplo, por teleconferencia, una determinada unidad en otro idioma, en una asignatura determinada. Sí, y muchas veces no es solo cuestión del idioma, sino también de los temas, de los programas, y de la forma de abordar una determinada cuestión a enseñar. Todo esto tiene que ver con la presencia del vicerector y demás autoridades de la universidad en el onceavo Congreso Internacional de Docencia Universitaria, que se llevó a cabo en la Habana, Cuba. Sabemos que fue muy positivo el viaje y también cosecharon distinciones, reconocimientos y presencias. Brevemente, y antes de cerrar, hablar un poco de eso. Bueno, nosotros estuvimos presentes en distintos eventos. El eje fue, en general, la reforma, el sendero y la reforma universitaria. Es muy importante Córdoba y la reforma en todo el mundo académico, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y muchas veces la CRES, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, que se hace cada 10 años, se hizo en el 2008 en Cartagena y ahora se va a hacer en el 2018 en Córdoba, en junio, con la conmemoración del 100 aniversario de la reforma. La pertenencia, el desarrollo y cómo plasma la universidad argentina en el resto del mundo es muy, muy importante. El eje fue, entonces, en Cuba, la reforma universitaria. Se abordaron temas de internacionalización en general, de extensión universitaria y del área académica. Nosotros, en extensión universitaria, estuvimos muy presentes. La licenciada Colachi, secretaria de extensión, también estuvo en Cuba. Estuvo el profesor Néstor Sechi, Soledad Ávila, que junto con Agustina Montoya ganaron en la presentación de su póster de extensión, La Jugoteca, una distinción como la presentación más innovadora o más original. En un marco donde había 60 países, presentaban ponencias, donde había más de 2.000 y pico de participantes. La Jugoteca está en los centros de extensión universitaria, en el Coronel Dorrego, en el barrio Coronel Dorrego. Exactamente. Y participamos también de la Asamblea de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, ULEU. Tuvimos conversaciones con el grupo Montevideo para ver qué podemos desarrollar en Mar del Plata, del grupo de Montevideo, que es un grupo muy importante en Latinoamérica, que compone más o menos 20 universidades. Entonces estamos tratando de instalar y hacernos presentes en todos los espacios de internacionalización y llevando la universidad hacia afuera, como nos propusimos. No solamente la universidad en la ciudad y en la región, sino la universidad nacional en el mundo, que está muy bien posicionada en Argentina, dependiendo del índice que se toma entre cuarta y quinta universidad del país y 45 ABA en Latinoamérica. Es muy importante la posición. Y obviamente con esta posición la universidad no solamente tiene que estar presente porque necesita el insumo de las redes para internacionalización, sino que tiene el deber de estar presente para tallar en las políticas educativas de ciencia y tecnología, de extensión y académicas en Latinoamérica y en el mundo. Porque en esos foros se discute cómo va a ser la educación. La Universidad Nacional de Mar del Plata es una universidad muy importante en un contexto regional y no puede estar ausente de eso. Daniel, enhorabuena y que por el camino macro de la universidad toda y en estos aspectos de investigación, transferencia, extensión y relaciones internacionales siga el trabajo del equipo del vicerrectorado. Gracias por visitarnos aquí en Blog de Notas. Muchas gracias Pablo, muchas gracias al equipo y saludos a toda la teleaudiencia. Nosotros continuamos y hablar de extensión, hablar de acercarse a la comunidad, precisamente vamos a conocer un poco más del PUAM, el Programa Universitario de Adultos Mayores que en estos momentos tiene abierta la inscripción para recibir a adultos mayores de Mar del Plata y de la zona. El Programa Universitario para Adultos y Adultas Mayores es una de las políticas más importantes que tiene la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Es una de las políticas orientadas para las personas mayores. Fortalece algunos principios esenciales que son la educación permanente y la participación social de las personas mayores. Entendemos que las personas mayores tienen que acceder a la educación y las pensamos como personas activas, al contrario que hay como un prejuicio de la sociedad que las piensan como personas pasivas. Nosotros y nosotras desde la Secretaría de Extensión entendemos que son personas activas y tienen el derecho a la educación permanente. Y el Programa Universitario lo que logra es esto, permitir que sigan teniendo acceso a la educación. El Programa funciona desde el año 92, como recién fue mencionado, en distintas sedes, primero en la facultad y luego acá en la sede de Mateo, con una propuesta de talleres que este año rondan los 86 talleres a cargo de 39 docentes y con un promedio de alumnos en los últimos tres años entre 1.500 y 1.700 alumnos. La denominación del PUAN es Programa Universitario para Adultos Mayores que en realidad incluye alumnos a partir de 45 años. Entonces no solo se incluyen los adultos mayores, sino las personas que transitan la mediana edad. Yo soy alumna del PUAN hace cuatro años y curso principalmente informática. A mí me gusta la computadora. Así que soy de las alumnas que hace todos los cursos, aprende todos los programas. Acá tenemos profesores que nos enseñan con mucha paciencia. Todos los programas, edición, fotografía, video, estamos en la última. El Centro de Estudiantes se formó pensando en poder ayudar a la coordinadora o a las autoridades porque 1.500, 1.600 personas para atender a Ana o lo que estaba antes era muy difícil, ¿viste? Entonces nosotros hacemos una reunión todos los últimos viernes de cada mes durante el periodo lectivo. Entonces a cada uno nos traen sus inquietudes o sus quejas, porque también hay quejas. Entonces nosotros después se la pasamos a Ana y también vendemos unas credenciales que te acreditan como alumno. Esa credencial sirve para varias cosas. Sirve para tener descuentos para los que no son jubilados, como estudiantes, tanto en el teatro, ¿viste? O si no, en micros de larga distancia o de media distancia. Hace 22 años que soy alumna del PUAN. He hecho muchos talleres. Y este año voy a hacer Patrimonio Cultural Arquitectónico de Mar del Plata, Italiano 1 y Tango. Bueno, yo los invito a que vengan al PUAN, porque realmente es un grupo humano, tanto en profesores como en alumnos, que se integra. Es un grupo que se integra y para nosotros los mayores es muy importante los vínculos. Así que además de estudiar, nos socializamos y es muy importante. Aprovechen la posibilidad de inscribirse en el PUAN, el Programa Universitario de Adultos Mayores. Y estén atentos durante todo el año porque dos o tres veces por mes se llevan a cabo actividades de extensión en el Centro Cultural Osvaldo Soriano de 25 de Mayo y Catamarca. Por ahí se llega al tope de 1.700, 1.800 inscriptos. Hay gente que queda afuera, pero puede, en estas presentaciones de extensión, en este PUAN que sale a la calle, pueden empezar a palpitar la tarea de este programa e inscribirse para el 2019. Toda esa información en www.mdp.edu.ar. van a la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y allí encuentran, en extensión, Programa Universitario de Adultos Mayores. Llegamos al final de bloc de notas. Anticipamos dos temas. Registro Inmobiliario del Servicio Social. Está abierta la inscripción en Alvarado 4009. ¿Querés alquilar un departamento y tener ciertas garantías y tener información y asesoramiento? Un hostel, un hotel, una residencia, Alvarado 4009. Propietaria, propietario de un departamento o de un emprendimiento residencial, hostel, y quieren publicar esa oferta, Alvarado 4009. Es el registro inmobiliario que funciona desde las 9 y hasta las 15. Y también allí, en el Servicio Universitario de Salud, se pone en marcha la inscripción para el taller de manejo de la voz, para docentes, investigadores, graduados, estudiantes, trabajadores universitarios. Un taller de manejo de la voz que se va a llevar a cabo de manera intensiva entre abril y mayo en ADUM. Para inscribirse hay que ir también a Alvarado 4009, de 9 a 15. Gracias por acompañarnos en bloc de notas. Nos reencontramos la próxima semana. Alvarado 4009